Bien, para dar continuidad a nuestro programa, damos la bienvenida a la doctora María de Jesús Arellano, quien nos compartirá sus reflexiones con la conferencia magistral Bioderecho y dilemas bioéticos en el ámbito clínico. Buenos días a todos y todas, en principio agradecer de manera especial al doctor Manuel Ruiz de Chávez por invitarme a platicar el día de hoy con ustedes, también a un colega y cómplice en el área de la bioética, al doctor Raúl Jiménez, que también tuvo la amabilidad de extenderme esta invitación. Y bueno, el doctor Ávila ha dejado el espacio un poco inquieto, como debe de ser, puesto que voy a abordar uno de los temas que ocupan hoy la agenda de la bioética, el derecho y la salud, que tiene que ver precisamente con la gestación subrogada y con las nuevas tecnologías de reproducción, que digamos hay que, antes de iniciar, las nuevas tecnologías de reproducción no incluyen a la gestación subrogada y solamente es una de las tecnologías que hoy en día tenemos y tenemos disponibles ya en México. Entonces voy a hacer un breve repaso de lo que significa el avance de la ciencia y tecnología para nuestro país y de lo que significa para el derecho y lo que significa para otras disciplinas. De ahí voy a hablar un poco, voy a hacer unas anotaciones que el doctor Ávila también hizo el favor de puntualizar respecto a la diversidad de perspectivas, de perspectivas bioéticas que hoy en día tenemos y que hacen no sencilla la labor de los comisionados y comisionadas de los comités estatales de bioética y de cualquier comité de ética de la investigación. Puesto que hoy en día el Estado mexicano nos invita y nos obliga como autoridades que ustedes son a actuar con una perspectiva del respeto a los derechos humanos, tal y como lo marca la reforma del 2011. Y actuar con perspectiva de derechos humanos no significa que hay una sola perspectiva de derechos humanos, implica que hay una diversidad de perspectivas morales que fundamentan a los derechos humanos. e invita a respetar esta diversidad y a actuar conforme la persona crea que es mejor para ella. Este es el principio pro persona que lo encontramos también en el artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En concreto abordaré cuáles son los retos que representan precisamente estas tecnologías de reproducción, gestación subrogada y transferencia mitocondrial o transferencia al núcleo como lo hemos visto en las noticias durante los últimos días. Finalmente, los retos, la laicidad y la pluralidad. De acuerdo con la red de indicadores de ciencia y tecnología, México está dentro de los países que invierten una gran parte de su Producto Interno Bruto en la ciencia y también en la capacitación de recursos humanos en la ciencia. Por tanto, podemos decir que México está a la vanguardia, a la altura de cualquier otro país desarrollado en cuanto al avance de ciencia y tecnología. Aunque todavía quisiéramos alcanzar mayores índices de inversión en la ciencia y tecnología, podemos decir que estamos a la vanguardia en la ciencia básica y en la aplicación clínica. Ahora, ¿por qué doy estos datos? Pues porque precisamente sí en México tenemos mucha investigación en reproducción asistida, desde hace muchos años, pero ¿dónde está el derecho y dónde está la ética? ¿Y el derecho es considerado una ciencia? ¿El derecho nos va a ayudar? Pues según una encuesta, la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología del INEGI, que también la pueden ver reflejada en la encuesta de los mexicanos vistos por sí mismos, que ustedes pueden descargar de la página virtual, de la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la última encuesta que nos dicen cómo vemos las disciplinas en nuestro ámbito de actividad profesional. ¿Y qué creen? Pues el derecho no. Todavía no lo vemos como una disciplina científica. Esa es la percepción. Sin embargo, sí lo es, porque hoy en día, para que un abogado se pueda decir que está haciendo investigación en ciencia jurídica, nos invita a reflexionar desde la transdisciplinariedad. Hoy en día, el avance científico y tecnológico invita a los abogados a leer lo que está pasando en la biología, a leer lo que está pasando en la química, a leer lo que está pasando en la ciencia básica para poder entender qué vamos a regular y para poder entender cuál es la reflexión ética y cuáles son los dilemas éticos que implica el avance de la ciencia y la tecnología. Entonces, estas percepciones las tenemos que ir cambiando, obviamente, porque el derecho, precisamente el derecho, tiene que hacerse la pregunta de que si somos científicos o si somos abogados. Hoy en día, un abogado que no conoce ciencia, pues va a estar alejado de una aplicación de los derechos humanos basado en la evidencia científica y considerando precisamente o evaluando qué entendemos por evidencia científica. Estos son los retos que hoy tenemos dentro del derecho. El doctor también hablaba de la importancia que era reflexionar desde la bioética para el bienestar humano. Pues yo quiero invitarlos a ampliar un poco más la gama de bienestar. Cuando Potter nos invita a reflexionar sobre las conductas éticas, no solamente nos invitaba a reflexionar sobre las conductas que tenemos con los seres humanos, sino también con las conductas que tenemos hacia toda la especie que habita en el planeta. Es decir, hacia nuestra conducta dirigida a animales, plantas y cualquier ser vivo que tenemos en nuestro entorno, puesto que una falta de conducta o una mala conducta hacia otras especies también provocan un detrimento de los seres vivos. Nos invita a pensar o a reflexionar los dilemas éticos desde el biocentro, es decir, alejado del ser humano, alejado de la reflexión antropocéntrica. Y esto es importante rescatarlo porque siempre que hablamos de bioética creo que siempre nos enfocamos en el bienestar de los seres humanos. Si bien es cierto, el avance de la ciencia y tecnología, la mayoría de las veces lo que busca es el bienestar del ser humano, tenemos también que reflexionar sobre qué estamos tomando para poder tener beneficio para el ser humano. Es decir, qué de las plantas, qué de los animales, qué de otros organismos vivos nos estamos beneficiando y qué impacto tiene el uso de todos estos seres vivos para también nuestra salud. Y bueno, tenemos un caso relevante hoy en día que es el de las abejas, ¿no? Muchos de ustedes lo sabrán, no vine a hablar del caso de la extinción de las abejas por el uso de ciertos plaguicidas y que no están permitidos en otros países, nada más el nuestro, que está causando un cambio en el ecosistema. Está causando que las abejas ya no vengan a México y otros factores que pueden ser determinantes para el deterioro de nuestra salud. Pero no vine a hablar de eso, solamente se los dejo porque este es otro de los dilemas que tenemos que ver en la bioética. ¿Cómo es que estamos impactando en nuestro ambiente? Recordemos cuáles son los dilemas clínicos que se presentaron también, para replantear un poquito, pues sabemos que hoy en día sigue siendo un reto el asunto de obtener el consentimiento bajo cierta información de quienes participan en un ensayo clínico o de quienes participan en un proyecto de investigación, ya sea este para ciencia básica o para el ámbito clínico. Sabemos que tenemos casos aterradores como el de sífilis en Tusguiquí, de los años 1932 al 1972, donde se experimentó con una población afroamericana sin que ellos tuvieran conocimiento de lo que se estaba haciendo. A raíz de esto, tenemos el reporte Belmont, donde precisamente se adoptan los cuatro principios que ustedes ya conocen, autonomía, beneficiencia, no maleficiencia y justicia, que después hemos conocido como el principalismo norteamericano y que mayormente ha sido avanzado por la escuela de Georgetown, lo sabemos. Pero también tenemos que tener en consideración que ni la definición que nos daba Potter, ni la que nos dio el doctor Abilera, ni la que me voy a dar, es la única. Precisamente porque es una disciplina en construcción y necesita distintas metodologías, distintas disciplinas para la reflexión. Entonces, el reto que tiene en este momento es precisamente cuál será la perspectiva filosófica con la que podemos emplear una variedad metodológica para tener la diversidad de perspectivas éticas respecto de un dilema. Y la diversidad porque tenemos distintas perspectivas, nada más le pongo algunas de ellas. Podemos tener la dentología kantiana, que muchos de los conceptos que nos daba Khan en su momento fueron rescatados por la corriente neocantiana, que podemos verla reflejada en el principalismo norteamericano. También tenemos el utilitarismo, que nos invita a reflexionar respecto a nuestras conductas éticas actuando con el mayor beneficio para el mayor número de personas. Este es un postulado de John Stuart Mill y muchos de ustedes lo deben de conocer. Y es, aunque no queramos reconocer, muchos de nosotros nos hemos encontrado con situaciones donde tenemos que tomar decisiones que van a afectar a unos cuantos, pero van a salvar a la mayoría. Y entonces pareciera que estas perspectivas no las queremos ver y pareciera que todos creemos que somos buenos porque actuamos con el principalismo, con el imperativo categórico kantiano, que nos invita a ver el ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio para llegar a un fin. Generalmente podemos alcanzar esos niveles, pero no siempre. Y eso nos invita a reflexionar de que a veces tenemos que llevar a cabo ciertas actividades que nos van a implicar conocimiento científico y no por eso son malas conductas o están tachadas de mal. Entonces, ascendiendo a una perspectiva utilitaria, podemos decir que nos servimos de los animales para poder obtener conocimiento científico que va a ser en beneficio de los seres humanos. Entonces, ya considerando a los animales como parte de nuestra especie, como poseedores de un interés moral similar al nuestro. Entonces, nada más les dejo esta reflexión para que vean más allá. Ya ponemos en el centro el ser humano y las demás especies creemos que no tienen el mismo valor moral y por eso las utilizamos. Esa es una perspectiva utilitaria también. Y no se centra solamente en el ser humano. Tenemos también otra postura filosófica que es una de las más radicales y muy pocas personas pueden adoptarla en este momento, que es avanzada por el doctor John Harris y varios de los postulados los pueden encontrar en el libro The Value of Life de su autoría, donde precisamente nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras conductas. Si las acciones de nuestra forma de ver la vida son buenas, entonces se justifica el hecho de hacerlas. Y de esta manera John Harris justifica la clonación humana, puesto que nos va a proporcionar conocimiento científico útil para la humanidad y justifica otro tipo de acciones que para muchos, desde una postura principalista, no estaría justificada. Pero quiero, con estas tres posturas nada más quiero que entendamos que no es fácil hablar de bioética y que no es fácil, por ser comisionado o comisionado de bioética, pensar que tenemos la verdad sobre la bioética. y que debemos encontrar un consenso dentro de nuestros comités siempre en beneficio de las personas, porque sí es verdad. Pero una cosa súper importante que hoy en día tenemos en nuestra Constitución, el respeto a la autonomía. Entonces el respeto a la autonomía con el de beneficiencia va a poner principios en conflicto. Y ante los principios en conflicto, los abogados tenemos que ponderar. Y tenemos que ponderar y también los filósofos tendrán que ponderar, también los químicos, también los psicólogos y todos los integrantes de una comisión estatal de bioética, para resolver siempre en beneficio de la persona. Y resolver siempre en el beneficio de la persona implica saber qué es lo que quiere la persona y que no afecte a un tercero. Eso es muy importante. Con todo este acercamiento a las distintas posturas de la bioética, pues basamos la reflexión del bioderecho. ¿O qué hablamos? ¿A qué nos referimos con el bioderecho? Bueno, comenzamos a oír de esta nueva disciplina transdisciplinar, interdisciplinar dentro del derecho, en los años 60, en la doctrina jurídica francesa. Después es recuperada por Susan Pollan en Estados Unidos, que nos dice que precisamente el bioderecho es la investigación práctica, generalmente, hoy es siempre, interdisciplinaria por su naturaleza, cuyo objeto precisamente es la clarificación de las cuestiones éticas que plantean los avances de la ciencia y la tecnología. En nuestro país la pionera de estas reflexiones es la maestra Marcia Muñoz de Alma Medrano, quien fue investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y desafortunadamente se adelantó, dejó un legado muy importante y la traigo hoy en día a esta presentación, puesto que ella murió de una enfermedad congénita, que pudo haber sido o que en un futuro podemos eliminar mediante las nuevas tecnologías de edición genética o de transferencia mitocondrial. Más adelante les voy a decir por qué. Como les dije, la naturaleza del bioderecho nos invita a pensar desde la interdisciplina, es decir, se trata de sincronizar por una parte el ser científico, es decir, lo que está pasando. Hoy en día tenemos las tecnologías, ¿qué vamos a hacer? No las vamos a prohibir, pero ¿qué tenemos que hacer? No las vamos a prohibir, porque prohibir significaría dejar en el lado oscuro las frivolidades en las que pueden caer muchas personas y salirse de la regulación y precisamente en la clandestinidad llevar a cabo actividades de las cuales el Estado prohíbe. Entonces nos invita a reflexionar, ¿qué hacemos con la ciencia? Aquí la tenemos. ¿Cuál debe ser el principio? El abordaje ético hacia el avance científico y cómo es que el derecho lo va a regular desde las distintas disciplinas internas, es decir, desde el derecho constitucional, les he hablado ya del artículo primero constitucional, donde se contienen los principios de dignidad humana, autonomía, universalidad, proporcionalidad e interdependencia. Así tenemos que leer a los derechos humanos, como un derecho integral que nos invita a reflexionar desde la autonomía y la libertad de las personas. Entonces tenemos el derecho procesal que se va a encargar de poner las pautas de cómo debemos de proceder, respecto de las distintas áreas como el derecho civil, el derecho penal, el derecho civil en cuanto a cuestiones derivadas de la filiación. Porque hoy en día las nuevas tecnologías de edición genética ponen retos al derecho civil de los que no se hablaban cuando se adoptó precisamente el código civil derivado de Napoleón. Desde ese entonces tenemos enunciados del derecho civil que no se actualizan conforme la realidad científica de hoy en día. Entonces hoy, por ejemplo, hablar de que podemos tener una donadora de un gameto, o es decir, de un óvulo, pero que quiere donarlo precisamente para que pueda su servidora tener la reproducción, implicaría, así como está el derecho civil, de que la madre es quien me dona el gameto hoy en día. Entonces el reto es grande para los jueces porque tendrán que hacer un juicio de ponderación y tendrán que no determinar la maternidad o paternidad respecto de la prueba de ADN, sino respecto de los acuerdos que llevamos entre las personas para poder procrear. Y por eso es tan importante hoy en día hablar de los derechos humanos y de la convencionalidad que precisamente es y de la perspectiva constitucional. Es decir, actuar con una perspectiva en derechos humanos y ver cuáles tratados internacionales están reconocidos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos para poder interpretar los enunciados normativos o para poder llenar las lagunas que tenemos dentro del derecho y así tener una mejor solución a un caso concreto. Y les digo, estos retos no solamente son para los jueces, estos retos son para ustedes porque ustedes son autoridades. Y según el artículo primero constitucional, cualquier autoridad en nuestro país está obligada. Cualquier autoridad, no solamente los juzgadores. Bueno, y viendo este reto para el derecho, tenemos que hoy en día no podemos hablar de resolver dilemas bioéticos en el ámbito jurídico tomando decisiones que van a impactar e incidir en la vida de los demás sin el apoyo de otras áreas, como la biología, la filosofía, la medicina, la química, la biología de la reproducción y otras ciencias. Entonces, los abogados tenemos una difícil tarea, pero hoy en día yo digo que ni siquiera los abogados, todos quienes son autoridades. Por eso no es que los invite a que tengamos esta reflexión. Hoy en día todos tenemos que tener un conocimiento en derechos humanos, ya no es nada más limitado al campo del derecho y no podemos otorgarle ese poder solamente a una ciencia porque la perspectiva de derechos humanos, y voy a ser muy insistente, nos invita a tener un conocimiento transdisciplinar, nos invita a conocer de medicina, nos invita a conocer de biología para entender lo que estamos hablando. Y hoy en día tenemos otros retos de los que precisamente no voy a hablar, pero sí se los quiero dejar, la bioinformática. El uso de bases de datos, dónde están expresados nuestros genes y se comparten en el mundo. ¿Quién está resguardando estos datos? ¿Cómo los estamos compartiendo? ¿Quién tiene esta información? Esa es una de las áreas fronteras del conocimiento de la bioética y el derecho de hoy en día. El bioderecho también se puede entender como la positivización de las perspectivas éticas respecto de los dilemas de las ciencias de la vida o del avance científico y tecnológico. Por tanto, entendemos también al bioderecho como la positivización que hacemos. ¿Qué quiere decir positivización? El traslado de las normas al derecho vigente, al derecho que se debe de cumplir. Entonces, tenemos varias legislaciones que precisamente tocan dilemas o reflexiones éticas que están puestas en enunciados normativos, como en la ley de los institutos del seguro social, en todas las leyes que tienen que ver precisamente con la seguridad social, porque son varias, aquí nada más puse dos. Y una ley en particular importante para las nuevas tecnologías de edición genética es la ley de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados. Y podemos decir que México es uno de los pocos países que tiene una ley al respecto. Pero tenemos que revisarla, tenemos que estar actualizando, puesto que creen que esta ley solamente se refiere a las especies animales y vegetales. Entonces, no se aplica al ser humano. ¿Sí? O sí, va a ser la labor del interpretador, que pueden ser los jueces o que pueden ser ustedes. Tenemos también, bueno, la ley general de salud que contiene algunos enunciados que nos pueden ser útiles, pero que hoy en día, pues no dan cuenta tampoco de la realidad con la cual se adoptó la ley general de salud en los años 80, cuando tuvimos el boom del nacimiento de la primera bebé de probeta en el Reino Unido. Y tenemos también, pues, lineamientos, reglamentos que nos ayudan a entender a la ley general de salud y que nos ayudan precisamente a aplicar cada una de las áreas de una manera guiada, normada, controlada. Es decir, la ley general de salud tampoco puede ser la guía que resuelva todos los problemas. Tenemos que tener otras normas que auxilien y sobre todo normas técnicas. Y para eso tenemos las normas oficiales. Y hasta el momento quiero decirles que no tenemos una norma oficial en materia de reproducción asistida. Ahora, les hablé de derechos humanos. Hay que revisar cuáles son los derechos humanos que tenemos ratificados por el Estado mexicano. Aquí nada más les traje una lista de las fuentes del derecho internacional que tenemos que leer y conocer para poder interpretar nuestro marco jurídico constitucional vigente. Porque el marco jurídico constitucional nos invita precisamente a hacer este control de convencionalidad. Es decir, a aplicar las normas del derecho convencional que son los tratados internacionales y las convenciones en materia de bioética y de derechos humanos. Aquí tenemos varias declaraciones. La sin duda paradigmática para nuestra área de conocimiento es la declaración de universal sobre bioética y derechos humanos. Ahí se contienen distintos principios. Tenemos el principio de dignidad humana, diversidad, igualdad, rechazo a la discriminación, libertad o autonomía, confidencialidad, respeto y vulnerabilidad. Ustedes los ven todos y yo les invito a que reflexionen. Cada uno tenemos una idea de lo que significa dignidad humana. Y para Kant significa una cosa, para John Stuart Mill significa otra, para John Harris significa otra, para Raúl Jiménez significa otra cosa, para María de Jesús significa otra cosa. Y entonces, ¿qué van a hacer ustedes, autoridades? Conocer cuál es el contenido normativo, pero también conocer qué entiendo yo por el respeto a la dignidad humana. ¿Cuándo se va a poner a consideración un dilema bioético que va a repercutir en mi vida? Y por eso, la Constitución nos habla de ver a los principios de manera, y a las normas de manera interdependiente, pero también de manera integral, es decir, indivisibles. El principio que se establece en el artículo primero constitucional, los principios de indivisibilidad, progresividad, universalidad, nos invita a eso, a leer los principios de manera integral y las normas. Entonces, puede ser que en algunos momentos estos principios entren en conflicto. Y entren en conflicto cuando se considera la libertad o la autonomía frente al derecho de un tercero, o internamente pueden entrar en conflicto. Cuando lo que considera el Estado ser tratado digno, vaya en contra de lo que yo considero que es ser tratado dignamente. Entonces, ¿qué va a respetar el Estado? Bueno, no les voy a pedir que me respondan. Regular para innovar. Hoy en día, el avance científico y tecnológico da cuenta de que el legislador o la legisladora no es el rey Hércules. Es decir, no puede contener en una norma todos los dilemas que se presentan en una situación determinada en el ámbito clínico. Entonces, creer que los legisladores y las legisladoras tienen el poder para, o son videntes para saber todo lo que se va a presentar en el ámbito clínico, es un error. Y por eso, tomamos como ejemplo, bueno, en mi caso, tomo como ejemplo otras regulaciones que precisamente persiguen que los casos que no están previstos por el legislador en el momento en que se adoptan las normas puedan ser resueltos por las comisiones o por los comités de ética de investigación o cualquier ente que esté encargado de una actividad en particular. Regular para innovar, entonces, nos invita a pensar no en la prohibición, sino precisamente en la regulación a través de principios. ¿Y qué deben de tener las comisiones al resolver cada asunto que se les presenta? Pues deben de hacerlo con equidad. La perspectiva de género. De género implica lo que decía el doctor Ávila, no solamente ver a la persona como dos sexos, como un binomio que ya no existe hoy en día o que es menos probable que encontremos, sino como una construcción social. Una construcción social determinada por factores biológicos y por factores que pueden ser psicológicos o de otra índole. Entonces, tenemos que precisamente tratar a todas las personas de manera justa, como nos invitan los principios de la escuela de Georgetown también, y sobre todo respetando la autonomía, ¿sí? La privacidad, la diligencia con la que llevamos cada una de nuestras actividades. Y por razón de tiempo no me voy a tener en cada una de ellas, pero son principios muy importantes que debemos de tener, sobre todo cuando estamos autorizando protocolos de investigación. ¿Vamos a tener la debida diligencia? ¿Vamos a ser equitativos? ¿Cómo vamos a dar seguimiento a los protocolos que se nos presentan para la evaluación? ¿Quién los va a estar resguardando? ¿Cómo resguardamos los datos de las personas? ¿Cómo los protegemos de que no sean utilizados para otros fines que no sean los de la investigación? La autonomía, como les dije, es la punta medular de la que nos habla el artículo primero constitucional al decirnos que las personas deberán de ser tratadas con respeto y libertad a sus derechos. Hoy en día, ¿qué tenemos en COFEPRIS? Tenemos regular para innovar. Ustedes saben que COFEPRIS es un aliado muy importante para las comisiones estatales de bioética y la Comisión Nacional de Bioética. Como les dije, hay un reto muy grande para COFEPRIS porque de momento no tenemos una norma oficial que nos invite a reflexionar sobre las nuevas tecnologías de reproducción genética o de gestación subrogada, que son los temas que tenemos hoy en la Agenda Nacional. Lo único que tenemos es el Reglamento de Investigación para la Salud donde ahí tenemos algunos anunciados que hablan de la fertilización in vitro. Pero si COFEPRIS se ayudará de ustedes y viceversa, podríamos tener precisamente principios básicos que nos ayuden a evaluar caso por caso para aprobar un protocolo de investigación sin la necesidad de que exista en la Ley General de Salud normas acotadas respecto a lo que tenemos o no que hacer con las nuevas tecnologías. En México sabemos que tenemos, pues, garantizada el derecho a fundar una familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable y formulada sobre el número y espaciamiento de los hijos. Yo les dejo esta pregunta. ¿Qué derecho se contiene ahí? ¿El derecho a fundar una familia o el derecho a la reproducción? Se los dejo a tarea. Si tenemos el derecho a la reproducción, entonces también tenemos el derecho a la no reproducción. Y por tanto, todos los entes de salud y las comisiones deberían de actuar en consecuencia. Si tenemos derecho a fundar una familia, también tenemos derecho a no hacerlo. O fundarla de la manera en que nosotros queramos. Es decir, no siendo personas casadas, teniendo la pareja que queramos, pero con el hecho de que podamos formar una familia mediante la reproducción biológica o genética. Esta norma no nos resuelve todas las interrogantes que les doy, pero entonces el reto es interpretar. Y el reto es interpretar con una perspectiva marcada por el artículo primero en la fundamentación de los derechos humanos. Hoy en día tenemos registros de algunas de las clínicas que existen en nuestro país a la destine COFEPRIS. Pero también tenemos una red internacional, la red LARA, que lleva a cabo un registro de todas las clínicas a nivel Latinoamérica y justo acaba de emitir las guías de buenas prácticas clínicas en materia de ciencia básica y de la aplicación clínica de la reproducción asistida. Yo les invito a que revisen precisamente la página de la red LARA para que puedan tomar ustedes pautas a seguir también cuando se les presente un protocolo de investigación que tenga que ver. Como les dije, no se ha desafortunado o afortunado que nuestra reglamentación en materia de investigación para la salud tampoco se actualiza desde el año de 1986 y solamente en materia de reproducción asistida tenemos estos numerales. Fertilización asistida, pero pues hoy en día eso es solo una parte de las tecnologías de reproducción asistida. Los dilemas en el ámbito clínico. La gestación subrogada. Cuando llegan con un protocolo en ciencia básica o cuando llegan con un protocolo para el ámbito clínico, ¿cómo es que nosotros abordamos los planteamientos bioéticos? Es decir, ¿cómo protegemos de explotación a grupos vulnerables? O a grupos en situación de vulnerabilidad. En este sentido, mujeres en estado de pobreza. Porque mucho se ha hablado precisamente de que si damos pie a la gestación subrogada, pues podemos tener una explotación de las más desfavorecidas. La comercialización del cuerpo humano. ¿El cuerpo nos pertenece? Y si nos pertenece, entonces, ¿tendría por qué el Estado decirnos que no podemos rentar nuestro reintre? Y si el cuerpo nos pertenece y entonces podemos hacerlo, ¿no deberíamos estar sujetas de un contrato? Es decir, ¿no se debería considerar como parte de una actividad por la cual estamos dejando de hacer una actividad profesional por nueve meses? Estas interrogantes no son fáciles, pero son los que nos plantea pensar en la gestación subrogada. Paternidad, maternidad, ¿quién es el padre o la madre? ¿Serán más padres aquellos que realmente desean tener un hijo o aquellos que aportan el material genético? ¿Cómo lo determinamos? Existe un derecho, perdón, perdón por poner ahí la palabra menor, es una palabra peyorativa y no se debe de utilizar hoy en día, puesto que nos referimos a los niños, niñas y adolescentes. ¿Existe un derecho de las niñas, niños y adolescentes de tener una familia heterosexual? ¿Quién ha dicho que eso es lo bueno o que eso es lo mejor? ¿Por qué no nos enfocamos en el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y veamos cómo estamos educando precisamente a los niños, niñas y adolescentes? ¿Y cuántos niños, niñas y adolescentes existen en estado de vulneración porque son maltratados por sus padres heterosexuales? La transferencia mitocondrial, con esto cierro porque ya me pasé creo que de tiempo. ¿En qué consiste? Bueno, todo el mundo cuando escuchó hablar de tres padres genera una animadversión y miedo porque no conocemos y cuando no conocemos pues tenemos miedo a lo desconocido y las noticias no ayudan mucho porque como es que publicaron la noticia de que hubo el nacimiento de un niño de tres padres aquí en México, pues no es lo que sucedió porque la transferencia del núcleo de una célula o el reemplazo mitocondrial implica precisamente la donación de cierto material genético de una mujer hacia otra para que la información genética ya contenida en un gameto fertilizado pueda reproducirse sin tener ninguna malformación genética o ninguna enfermedad genética transmitida por las mitocondrias. Entonces, si nosotros decimos que ahí hay tres padres pues también lo podemos decir con otras actividades como precisamente les comentaba la donación de un gameto y otras actividades que tienen que ver con la reproducción asistida. Ahí tenemos donación de material de tejido y si decimos que ahí hay tres padres pues entonces también diríamos lo mismo de la transfusión sanguínea de la donación de órganos tenemos a otras personas dentro de nuestro organismo porque contenemos material genético o tejidos de otra persona que donó para que pudieran nuestros órganos continuar con su actividad vital o nuestra propia vida. La noticia no se manejó así no se manejó con un conocimiento científico riguroso y se manejó de una manera perversa lo puedo decir porque fue tendenciosa al decir que tenía que había nacido precisamente una persona con tres padres sin duda implica muchos dilemas éticos puesto que hoy en día lo que le esta es la referencia yo creo que la van a compartir la referencia precisamente de un artículo que precisamente estamos escribiendo sobre el caso de México y sobre el caso del nacimiento del primer niño con la transferencia del núcleo o reemplazo mitocondrial para su reproducción. Lo que les quiero decir es que en otros países como en el Reino Unido en 2015 se discutió ampliamente por toda la sociedad el asunto de que si aprobaban o no el reemplazo de las mitocondrias o la transferencia del núcleo a otras mitocondrias. Esto se aprobó en el Reino Unido pero ¿qué creen? Se aprobó para la ciencia básica. Apenas tenemos un protocolo en ciencia básica y cada clínica que quisiera llevar a cabo la aplicación de la misma tendría que pedir la autorización a la autoridad encargada de aprobar cada uno de los protocolos que hay para llevar a cabo las tecnologías de reproducción asistida que se llama la autoridad para la fertilización y hay otra autoridad para la investigación con embriones humanos. Entonces al momento no se tiene una autorizada ninguna clínica ha sido autorizada para que lo lleve al ámbito clínico al momento lo tienen en ciencia básica y en México ¿qué pasó? Que esta clínica si reportó a COFEPRIS o le reportó a ustedes pasó en Jalisco espero que aquí esté el comisionado de Jalisco y diga si le llevaron el protocolo y le tienen que dar un seguimiento o una evaluación para poderlo llevar al ámbito clínico entonces tampoco en México no es que no haya regulación aquí la tenemos aquí están ustedes si la hay lo que necesitamos es que la gente obedezca precisamente la regulación y lo vea con una perspectiva en derechos humanos decir que no hay regulación es pensar que estamos en un país donde todo puede pasar y sí pueden pasar cosas y muy buenas y no nos pueden tomar como el mal ejemplo pueden pasar cosas muy buenas porque aquí tenemos a todos los comisionados y las comisionadas precisamente escuchando las reflexiones que implica para el derecho a las nuevas tecnologías y que podemos tener herramientas para vigilar controlar y tener ciencia o tener avance científico con conocimiento precisamente basados en evidencia científica y evaluados por los comités que están destinados para tal efecto algo muy importante esto sucedió en ciencia básica y lo que preocupa es que acá se pasaron de la ciencia básica al ámbito clínico es decir no sabemos si tenemos la ciencia básica en México pero lo hicieron en el ámbito clínico ¿quién está regulando? si lo podemos hacer ustedes lo pueden hacer les agradezco su paciencia y su atención y si tienen alguna pregunta yo estoy más que encantada de contestarla muchas gracias muchas gracias Marichuy acabas de demostrar cómo efectivamente la bioética es una disciplina en la cual confluyen múltiples saberes filosofía derecho medicina biotecnología por mencionar algunos cuantos los que mencionaste el tiempo es muy apretado solamente daremos lugar a una intervención si posiblemente tienen alguna duda más bueno se acercarán directamente con la doctora Medina por favor doctora muchas felicidades por su plática mi nombre es José María Mojar Estrada soy biólogo de la reproducción soy comisionado de bioética del Estado de Sonora y soy el vice director de la red Lara ahora en noviembre tomo la dirección de la red Lara y el punto que ha tocado es crítico porque la percepción que tenemos en el mundo que existe en el mundo de México es que aquí se puede hacer todo y la pregunta es ciertamente hay una ley en curso entendemos una legislación en proceso que tiene años trabajándose conozco también que hay una norma oficial mexicana en proceso ahorita en infertilidad está también por publicarse pero entonces ¿qué pasa? entonces ¿qué pasa? lo que pensamos es lo que no está prohibido está permitido o sea ¿cuál es el papel? ¿cuál es el cómo se regula esto claramente? porque eso es un hueco enorme un hueco enorme en nuestro país de que cada quien puede ser lo que quiera en la red Lara solamente reportan 27 centros el cual en el cual estoy incluido reporto cada mes cada año pero en México hay 80 clínicas que reportan el Senatra y también es algo voluntario porque el Senatra nos pide información pero no tiene una acción coercitiva la COFEPRIS o en mi caso la COSPRISON o sea no hay un órgano actualmente que diga a ver si tuviste por decir algo 20 óvulos tuviste finalmente 5 embriones pusiste 2 embriones congelarse 3 a ver doctor Mojar díame ¿qué pasó con los embriones en el siguiente año? o sea realmente creo que tenemos que avanzar en materia de vigilancia en reproducción de nuestro país y creo que me interesó mucho su plática ojalá que pueda tener contacto con usted para seguir aprendiendo pero sí creo que tenemos que tener claro que nuestro papel como comisionados de VIETICA como regulaciones sanitarias hay que estar muy pendiente de lo que se puede hacer de lo que se hace y cómo se hace porque como usted dijo en la privacidad de cada clínica quién sabe cuántas cosas estarán haciendo en nuestro país me encantó su plática ojalá que podamos seguir platicando más adelante claro que sí gracias pues muy buen es un comentario muy largo y mire hoy en día no podemos hablar que lo que no está prohibido está permitido hoy en día debemos hablar de las libertades y precisamente actuar con una perspectiva de derechos humanos y entender qué es lo que puede beneficiar a cada persona respetando los derechos humanos y no transgrediendo a los demás la prohibición no es un punto de partida para poder determinar si existen derechos o no la libertad es el punto de partida para determinar si existen derechos o no la libertad radica en la autonomía en la responsabilidad y en otros principios entonces decir que lo que no está prohibido está permitido pues ya es erróneo porque es pensar en el positivismo de hace muchos siglos entonces hoy en día debemos de actuar con esa perspectiva de derechos humanos y la transparencia es muy importante para todas estas clínicas que no quieren ser reguladas entonces los órganos autorizados que son COFEPRIS y las comisiones también porque tienen que estar evaluando los protocolos pues deben de jugar un papel fundamental en educar a toda la sociedad precisamente en preguntar qué es lo que está sucediendo en una clínica de reproducción de cescidad dónde van los embriones sobrantes a quién se los dan o los pueden vender o qué hacen con ellos necesitamos sí tener muchísimo más control no prohibición sobre las clínicas es un hecho muchas gracias muchas gracias Marichuy el doctor Ruedo Chávez hará entrega un reconocimiento por su destacada participación no sin antes agradecerle a la doctora María de Jesús Medina Arellano su apoyo que permanentemente hemos revisado recibido y que desde el 2012 fuera ella una entusiasta promotora de la bioética en nuestro país y que desde luego hiciera grandes esfuerzos por traerse a nuestro país la sede del Congreso Mundial de Bioética y que finalmente se realizó en el 14 mucho desde que se encontraba ella colaborando en la Universidad Autónoma de Nayarit gozamos de su colaboración dos cosas desde un principio y ustedes pueden constatarlo en la página de la Comisión Nacional de Bioética tenemos un pronunciamiento que hicimos público sobre la necesidad de regular las técnicas de reproducción humana asistida pero por otro lado también si ustedes acceden a nuestra página pueden ver que hace más de un año se dictó y tuvimos una reunión donde revisamos tema de las técnicas de transferencia mitocondrial para la resolución de problemas específicos es así que la Comisión ha estado a la vanguardia el secretario de salud del doctor Narro instaló una comisión a nivel nacional que están representando la Comisión Nacional de Bioética desde luego la coordinación de los institutos la COFEP y otras autoridades sanitarias para ver este tema de reproducción humana asistida y de las técnicas de transferencia mitocondrial desde luego están en el Senado actualmente dos iniciativas otra en la Cámara de Diputados entonces este tema desde luego requiere de una profunda atención y desde luego que se regularicen estas clínicas muchas veces sin conocimiento y no a muchos de así que me permito María de agradecerte una vez más y a nombre de la Comisión Nacional de Bioética entregarte este reconocimiento por tu magnífica atención muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy bien para dar continuidad a nuestro programa académico invito a los participantes de nuestro mesa de trabajo a tomar asiento por favor de la Comisión de la Comisión de la Comisión